Ahí si ustedes me pueden hacer una ayuda, porque la verdad, la verdad me siento, tengo como cuatro meses que no trabajo, tenía una moto, me la quitó la tránsito, por seguro, porque con eso era que yo me rebocaba la comida y ahorita entró la epidemia y peor todavía, entonces no he podido. Tengo dos hijos estudiando, tengo dos nietos, tengo una hija aquí que es la madre de los dos nietos, no hemos podido pasar las tareas de los niños, porque no tenemos internet, no tenemos un medio para mandar las tareas. Si ustedes, las personas que me están viendo en estos momentos me pueden ayudar, si no tienen un mercadito, a veces nos colaboran con un mercadito ya que nos pueden colaborar con eso. La verdad, yo tenía mis moticos, con los moticos yo me iba y me robaba la comida y ya estaba ya no, es que quedé mucho, es que quedé mucho y la verdad, la verdad, aquellas personas de buen corazón con las que nos puedan ayudar, en que nos puedan ayudar, nos puedan ayudar en que pronto, hay personas que pronto, un celular que, la verdad que tenemos, tenemos uno pero no sirve. Este celular es en prestado, nos prestó la vecina para poder hacer este videito, porque la verdad, la verdad, nos sentimos mal aquí. Yo me siento mal porque la verdad no tengo con qué trabajar en estos momentos, si, el señor alcalde nos está escuchando, que nos ayuden, aquellas personas de buen corazón que nos pueden ayudar, que nos ayuden, si, que no tenemos, Bueno, yo no estoy empleado ahorita en estos momentos, porque yo soy diabético, no puedo trabajar, mi señora metió hojas de vida en la empresa, tampoco ha salido, mi hija no puede trabajar porque mi hija es menor de edad, tiene 17 años, si, en todo caso, pues, aquellas personas de buen corazón que nos puedan realmente ayudar, yo sé que si, hay muchas personas buenas en esta vida que nos pueden ayudar.